La vaquilla de la discordia lleva de cabeza a Unides Podem, que a falta de días para sus festejos en el Moralet, tratan de impedirlo de todas las maneras. Recuerdan al ayuntamiento que en el pleno de noviembre del año pasado se acordó la demolición del recinto donde tiene lugar el acto. Son unas instalaciones ilegales que además en el pleno del 29 de noviembre del año pasado ya se acordó ejecutar la partida presupuestaria para su demolición. Ejecución que, como podemos comprobar, no se ha llevado a cabo. Con lo cual el síndic de Greuges incluso instó al ayuntamiento de Alicante a que hiciese efectiva esa ejecución. Lo que estamos defendiendo son los acuerdos plenarios y al final el bienestar de los animales también. La vicealcaldesa explica que todo está en orden y solo se suspenderán si hay alerta de lluvia, una alerta que ahora no existe. Y recuerda que es la Generalitat quien da el permiso para hacerlo. El ayuntamiento de Alicante no da el permiso para el evento de la vaquilla del Moralet. El ayuntamiento lo que hace es ceder el uso del terreno. En cualquier caso ese uso del terreno está condicionado a las posibles alertas por lluvia. Ahora mismo no hay alerta de lluvia y en caso de que hubiese alerta por lluvia se avisaría a los vecinos, a la Asociación Cultural Taurina del Moralet para ponerles de manifiesto esa alerta. Pero mientras no haya alerta todo está en orden, es la Generalitat la que concede el permiso de esas fiestas y nosotros el ayuntamiento solamente cedemos el terreno. Y cruce de acusaciones. A Vanessa Romero de la Formación Morada no le parece suficiente y cree que la única manera de dejarse de celebrar es si el ayuntamiento desaconseja estos festejos. Somos conscientes de que pueden dejarse de celebrar porque ya se hizo durante el tiempo del tripartito emitiendo unos informes desfavorables desde el ayuntamiento, la Generalitat no va a aprobar que se celebre este tipo de festejos en esa parcela. Recordemos también que esta parcela tiene parte de terreno inundable y que el propio Patricova desaconseja, más que desaconsejar, prohíbe que se celebren eventos con multitud de gente ahí mismo por la peligrosidad. El equipo de gobierno no lo hará, a no ser que en la vista que realicen en el terreno observen que no es posible y así se lo comunicarán a los vecinos. Eso es la Concejalía de Infraestructuras, que creo que si no se ha desplazado ya se desplazará para comprobar el Estado, pero como digo, mientras no haya alerta y en caso de que haya alerta se avisará a los vecinos del Moralet, de momento todo está en orden. Unides Podem insistirá hasta el último minuto para que el Moralet no vuelva a tener este año un evento taurino la vaquilla que durante los tres años que estuvieron como socios de gobierno desapareció.